¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Es un gusto tenerlos por aquí. El día de hoy les tengo este video donde les voy a enseñar cómo es que voy a estar decorando mi casa con esa temática de primavera y pascua. Esta es la primera vez en la que decoro mi casa de pascua. Normalmente, pues la decoraba siempre de primavera-verano y le ponía cosas o toques amarillos. En este caso lo estoy cambiando, estoy haciendo por ahí algunas manualidades. Y también viene como una continuidad de un video anterior que yo ya les había puesto donde les estuve enseñando algunas decoraciones o algunas cositas que había estado haciendo en mi casa como una casa de playa. No sé si se acuerdan y si no han visto ese video, aquí se los voy a dejar en la cajita de información porque estuve utilizando toda esta base de decoración. Va a ser todo con la temática de la playa. Y de ahí ya voy a estar haciéndole algunos cambiecitos que me van a estar ayudando para poner mi casa pues de primavera-verano-otoño y bueno, ya en Navidad pues ya estaremos cambiando. Entonces, esa es la primera decoración de este año o de esta temporada con la temática, en este caso, de los huevitos de pascua y todos esos colorcitos bonitos. Así que no te vayas sin suscribirte, sin regálame me gusta, sin compartir este video. Y ahora sí, comenzamos. Vamos a empezar por aquí y les voy a enseñar estas cositas. Estas las estuve comprando en Prichos el año pasado, pero se me despintaron horrible. Entonces, las estuve pintando otra vez. Miren cómo quedaron, quedaron súper bonitos. Y luego estos huevitos también los había comprado en Soriana el año pasado. Así que les estuve poniendo servilletas, los estuve pegando y los estuve pintando. Les puse la servilleta porque ya estaban muy maltratados, se estaban rompiendo y todo. Entonces, así los puse por aquí. Por acá también estuve poniendo los huevitos también en mis dos macetitas. Y aquí en la coronita también. Esta coronita ya la hice en un video hace un año o dos años. Entonces, por aquí también en la cajita de información les voy a dejar los enlaces a todo eso. De este lado igual estuve poniendo mis muñequitos. Y la verdad es que me encantó, se ve súper, súper bonito. Vamos a pasar ahora a la casa. Y vamos a ver cómo se ve por acá. Ok, estuve comprando mis cojines. Mis cojines, no, más bien estuve haciendo mis cojines. Esta tela la estuve comprando en Parisina. También les grabé por ahí una historia. Y así fue el resultado. Me quedó un poquito flojito porque son de los que se quitan y se ponen. Son nada más fundas. Y ya también aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que ustedes vean el cómo es que hago las fundas de mis almohadas. Sin necesidad de tener una máquina de coser. Miren nada más aquí quienes, como siempre, la ganona, aquí mi coffee. Luego acá en la mesa de centro, este arreglito floral yo ya lo había hecho. Fue el que hice también en la video pasado. Entonces lo único que hice fue ponerle aquí estas flores rosa para que hicieran juego. Y le estuve poniendo también unos huevitos. Estos huevitos los estuve comprando en Prichos. Yo les enseñé también por ahí en mis historias. Cuando los estaba pintando y todo. Estos ya no les puse servilleta ni nada. Estos simplemente los pinté con pintura acrílica. Y les estuve poniendo un poquito de diamantina. Y estos fue inspirado por un arreglo floral que vi en H.E.V. También en Unreal les estuve enseñando también la arreglo floral que vi en H.E.V. Pero estaba súper chiquito y no me gustó porque estaba bastante caro. Costaba 500 pesos. Dije yo lo puedo hacer. Y estos también ya en un video de donde les hice unos tutoriales para enseñarles cómo hacer un montón de cosas como inspirados en casa de playa. Estuve haciendo estos por aquí. Entonces ya nada más los estuve poniendo aquí en esta charolita. Le estuve poniendo un poquito de arena. Estas muñequitas las tenía yo en mi recámara. Entonces las estuve bajando. Me gustó mucho cómo quedaron. Son tres monitas. Aquí está la primera. Este también. Este arreglito también lo estuve haciendo en ese otro video que les digo como de cosas de playa. Y simplemente le estuve poniendo una velita. En esta esquinita tengo la otra muñequita que es la más grande. Estuve haciendo unos portarretratos con cosas de playa como alucidas a la playa. Por aquí tengo esta velita porque me encanta quemar la cera. Si ustedes olieran lo rico que huele mi casa al entrar. Bueno es por esta cerita. Y por aquí una bolita que también estuve comprando en Prichos. Que ahorita que es primavera vienen. Compré tres el año pasado y esta vez otra vez volví a comprar otras tres. Porque me gustaron mucho cómo quedaron. Entonces esto está. Este es mi esquina. También en mis historias les estuve contando que iba a cambiar las cortinas. Quiero que vean lo bonitas que se ven las cortinas. Así con blanco. Le da una frescura a la casa. Normalmente las tenía en café. Pero las estuve quitando y estuvimos comprando estas blancas. Y bueno una cosa hermosa. Las compramos en Parisina. Súper baratas y buenísimas. También estuvimos comprando esta persianita. Mira porque luego vemos la tele. Las voy a cerrar para que vean un poquito. Si baja un poquito la luz. No oscurece tanto. Pero como ustedes ven. Pues ahí da todo el reflejo. Entonces cuando queremos ver la tele. No podemos verla. No he podido cambiar mi mesita. Porque la tele siempre la estamos moviendo para verla aquí en el comedor. Entonces no he cambiado mi mesita. Porque me queda perfecto. Pero si compramos la persiana precisamente para que oscureciera un poquito. Y si baja un poquito la luz. Y ya podemos ver perfecto la tele. Y ya a la hora de abrirla. Aparte de que se ve súper bonita. Y pues muchísimo más elegante esto. Miren como si cambia mucho cuando la abrimos. O sea si quita totalmente la luz. Y podemos verla la tele perfecta. Por aquí está mi plantita. Esta ya le gustó mucho. Se me había muerto el año pasado. Estaba toda feucha. Ahorita está feliz. Estuve comprando estas plantitas de abajo. Que yo las conozco como zapitos. Y estuve comprando también este lecho. Porque la que estaba acá abajo. Otra vez ya está triste. Igual me pasó con las de arriba. Entonces está en ese proceso de volver a nacer. Ya están las hojitas de arriba ya naciendo. Entonces en día de mientras le compré esa que fuera su amiguita. Y pues así está lo que es mi salida. Y la entrada de mi casa pues se ve así. Esta ya la conocen. Ya se las he enseñado antes. Estuve poniendo también una florecita por aquí. Estas florecitas rosas las estuve comprando en Parisina. Normalmente yo he dejado todo mis decoraciones con flores blancas. Y ahorita le estuve adquiriendo estas de color rosa. Por aquí también estuve cambiando mis plantitas. Y estuve poniendo también helechos. Los helechos me encantan desde siempre. Y no los había podido poner. Entonces yo ahorita ya tengo aquí mis dos helechos. Entonces se ve bien bonita aquí la entrada. Y le estuve poniendo unos huevitos también por acá. De diferentes tamaños. El del medio es grande y los otros chiquitos. Entonces se los estuve nada más así colocando. Y pues se ve súper bonito. Ya saben en mis canastitos. En la de arriba tiene pues todas las cosas. De cuando entramos y salimos. Que bloqueador solar. Que desinfectante. Que cubrebocas. Los lentes. Y por abajo tengo desinfectante en aerosol. Entonces tengo huele rico. Y un ride. Por ahí. Y pues así está la entrada. Y que me quedo. Y aquí se ve así. Estos mantelitos. Estaba yo buscando unos mantelitos. Que fueran de color rosa. Y no encontré. estuve en varios lugares buscándolos y también ahí en una de mis historias les dejé que había encontrado estos en Minison pero todo esto que ven de este color magenta era color azul pastel o sea, era un azul como estos entonces obviamente al momento de ponerlos pues no combinaba para nada así que los estuve pintando con pintura acrílica me quedaron así y ya aquí viéndolas así en conjunto pues me súper encantó porque me gustó muchísimo como quedaron entonces así fue como quedó ahorita mi centro de mesa me gustaron mucho los mantelitos no los usamos para comer porque como están pintados con pintura acrílica no sé cómo pues me vaya a ir para limpiarlos o sea, por ejemplo, si se les cae grasa o les cae a lo mejor algo de chile pues yo creo que ya no se van a despintar entonces simplemente los pongo y los quito a la hora de comer pero pues simplemente ahorita son decorativos mientras voy a Tequisquiapan que es donde siempre encuentro mis mantelitos estos y pues ya los puedo comprar de otro color el centro de mesa está igual está sobre una charolita la charolita tiene igual arena está esta muñequita que les digo que es la chica la mediana y la grande la chiquita la tengo allá en la sala la mediana aquí y la grande también en la esquinita de la sala y pues le estuve añadiendo estos huevitos y me estuvo gustando muchísimo el centro de mesa díganme ustedes qué opinan ok, aquí en mi baño ay, si ustedes pudieran oler lo rico que huele aquí en las repisitas que tengo igual estuve poniendo estos portarretratos con unas fotos de playa estuvimos haciendo también estos de aquí que tiene arena y tiene un montón de conchitas y roquitas que he estado coleccionando en mis diferentes viajes siempre que voy a la playa trato de traerme conchitas, roquitas o eso y pues estuve haciendo ese y por acá también tengo otro pues florerito igual con dos huevitos y estuve comprando esta velita estas las compré en prichos y me queda bastante bien huele rico y aparte pues tengo este que está constantemente echando airecito por acá de este lado pues tengo lo que es mi espejo igual tengo dos cuadritos por aquí tengo por acá pues mi cremita y un body spray y también unas florecitas de la misma manera estuve haciendo este compré este jabón de Better Wear bueno, no es el jabón más bien es el dispensador de jabón pero como que no me quedaba y siempre he echado un poquito de agua como que se cae, queda humedito entonces estuve tomando este topercito de vidrio este también es como tipo refractario pero es como si fuera un toper y es de vidrio este también lo compré en prichos y le estuve poniendo arena unas roquitas y quedó así entonces pues si se humedece se humedece la arenita ya después la seco y pues no pasa nada estuve poniendo por acá también un caracolito y pues ya está todo como con el mood de decoración de playa mi cocina también tiene estas decoraciones en color rosa estas igual las estuve comprando en prichos tanto la toallita como estos agarradores calientes y se ve así súper bonito lo único que no pensé fue en haber comprado dos de estos porque para cuando se ensucia uno pues estarlos cambiando ahorita no tengo nada rosa de todas maneras me voy a echar otra vueltita a prichos para ver que puedo comprar pero eso sí les recomiendo que si lo van a usar así como decoración aunque no la usen como yo que no uso este para limpiar ni para tortillas ni nada pero sí es bueno tener así como otro porque ahorita este ya se ve arrugadito ya necesita una lavadita y pues lo cambio y no tengo nada que ponerle ahí en viaditos entonces por ahí está este cuadrito también lo estuvimos haciendo nosotros también les estuve dejando un video tutorial entonces lo único que hago es que cada temporada le cambio las florecitas y le pongo pues unas flores que vayan de acuerdo al tema o al color que estoy llevando por acá donde lavo los trastes también estuve poniendo este florerito con esta florecita para que vaya todo muy ad hoc y por aquí estuve poniendo en mi zona de café también el mismo florerito con los huevitos de paso por acá este otro lo estuvimos haciendo también en lo que fue las decoraciones para como de casa de playa y lo estuve poniendo aquí porque senté que aquí se veían como muchas especias y tengo esta parte aquí porque lo tengo súper a la mano o sea es muy fácil para mí en vez de normalmente el especiero lo tengo acá en este en este cajoncito se saca y ahí tengo las especies pero es un estar abre y cierra y abre y cierra entonces no me gusta prefiero tenerlo aquí y ahí ya guardo todos mis aceites y lo que quiero déjenme les enseño que estos tres los compré en prichos entonces aquí tengo mi sal mi consomé y mi aceite de olivo y este lo estuvimos comprando en mi niso es un spray y este tiene aceite pues normal aceite de canola o de aguacate o de lo que esté usando en ese momento y este este nada más con un spray me sirve muchísimo porque ya si ya no tengo que echar sabes así el chorro entonces pues aquí tengo esta zona como que son mis especieros pero me sirven muchísimos se acuerdan anteriormente que tenía una cajita y que hice una onda así a final de cuentas se fue porque mi esposo me compró este y desde cuando quería este especiero entonces aquí tengo todas mis especies ya las estuve cambiando conforme a lo que yo quería porque obviamente pues cuando las especies que traían cuando lo compramos no eran las que yo utilizo entonces ya estuve ya tengo aquí todas las especies que sí utilizo y me encantó ahora sí esta partecita como quedó y ya estuve poniendo por allá lo que son todas mis este cosas para cucharas y todo eso entonces pues así es como quedó mi barrita de la cocina no importa para mí otra cosa más que sea funcional entonces pues por aquí está y por la parte de atrás estuve también haciendo lo mismo con mi florerito de ahí se acuerdan que estos estos cuadritos también los estuvimos haciendo también tengo videotutorial de todo eso les voy a dejar aquí en la cajita de información ya sea el videotutorial o la lista de reproducción pues acabamos el video dándoles así una vista en general de todo lo que son las decoraciones de Pascua y Primavera espero que les haya gustado el video no se vayan sin suscribirse sin regalarme me gusta comparte este video y nos vemos en la próxima bye